14, Vertiente. Bueno, Vertiente es una picasa, una gran yegua, una gran madre que nos produjo muy bien, una yegua muy grande, muy larga, una paleta bien inclinada, buena costilla, buenos huesos cerca de tierra. Esta picasa es hija del melincuí corajudo, un padrillo que va al Pial y a la bailarina, y por la bailarina al Bellaco, es una madre de sangre argentina. La Vertiente nos lleva a que está al parir próximamente del Pozo Azul Juramento, o sea que tiene en su vientre una mezcla de Bellaco con Juramento, con Pial, un vientre de primera y una gran madre.